Bien, estimados amigos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nombre del Centro de Capacitación Ciaset, a todos los participantes que el día de hoy nos están acompañando. Gracias por su participación y asimismo también seguirnos en las diferentes redes sociales. El día de hoy vamos a estar desarrollando el curso de supervisión de obras públicas en el ámbito COVID-19. Ya en breve nos vamos a enlazar con el especialista para que pueda dictar esta sesión. Bueno, recuerden, el curso va a tener una duración de una hora por cada día. Vamos a tener una charla de 40 minutos y luego van a poder también ustedes interactuar, dejar sus consultas para que el especialista va a estar respondiendo. Asimismo, también vamos a tener a ver un grupo privado por WhatsApp para que puedan también ellos realizar sus consultas. Como también vamos a responder también las consultas del grupo de Facebook. Muchas gracias a todos los amigos que ya se están uniendo a esta transmisión en vivo. A ver, ya son más de 70 personas que nos están siguiendo. El curso inicia todavía a las 7 de la noche, así que tenemos todavía minutos. Así que vamos a ver, vamos a consultar a ver al área académica para que me puedan enviar ya la relación para poder realizar el sorteo en vivo con todos los amigos que han estado compartiendo en las redes sociales, en el Facebook. Estaban compartiendo la invitación, dándole me gusta, como también comentando, ¿no? Entonces, amigos, a ver, vamos a agradecer a todos los participantes que el día de hoy ya están, siguen ingresando, nos están dando me gusta. Muchas gracias. Muy bien, amigos, a ver, ya está ingresando el ingeniero al curso. Correcto, ya está ingresando. Entonces, en breve ya se está contactando. Gracias, amigos, nos están felicitando también. A ver, ya dónde me quedé. Américo, Marlon, Wilber, Caguamá. Bien, ya está el ingeniero. A ver, me voy a quedar aquí con nuestro amigo César. A ver, me voy a quedar aquí con nuestro amigo César. Correcto, nos está solicitando en digital. Efectivamente, estimado César. Buenas noches. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a nombre del Centro de Capacitación CIAC y el Colegio de Ingenieros de la Ciudad de Huánuco. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido al curso. ¿Qué tal, ingeniero? Muchas gracias. Como siempre, un gusto, ingeniero, tenerlo en todas las capacitaciones que desarrollamos. Ingeniero tiene una amplia trayectoria. Y actualmente está laburando en Provías Descentralizado. Desarrolla temas de supervisión, de valorización, liquidación de obras. Y muchos temas, pues, lo que tiene que ver con su carrera en ingeniero. Tiene una amplia trayectoria. Así que siempre, pues, un gusto, ingeniero, tenerlo. Y sobre todo, también, que responde, ¿no? A todas las consultas, ¿no? Y por eso los participantes, pues, nos recomiendan que desarrollemos el curso con el ingeniero Eri Aronés. Bien, ingeniero. Con el saludo respectivo, ingeniero. Vamos a iniciar con el curso. Puede empezar a compartir ya su pantalla. Ya, ya, ya. Recuerde, 40 minutos de conferencia. Y luego vamos a dar también espacio para las consultas, ¿no? Ya, ¿está viéndose la pantalla? Sí, ingeniero. Y ahora sí podemos mostrar. Ya, correcto. Bien, ingeniero, esta noche nos va a acompañar el ingeniero Eri Aronés Barbarán. Él es PMP con doctorado de Ingeniería Civil, Máster de Ingeniería Civil, Árbitro y Perito en el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima. Vamos a iniciar, ingeniero. Ya, está bien. Nuevamente, en todo caso, bienvenidos, estimados participantes. En esta oportunidad, como ya se indicó, vamos a dialogar sobre las funciones y las responsabilidades o el trabajo que tiene que realizar la supervisión de obras en este marco de emergencia sanitaria que estamos viendo y que pronto ya las obras van a comenzar a ejecutar, si es que ya algunos ya no han iniciado y cuáles son sus funciones y competencias, en todo caso, de la supervisión de obras. Dicho esto, hay que tener en cuenta, bueno, en pantalla lo están viendo gráficamente, pero hay que tener en cuenta que tenemos varias etapas en este proceso desde inicio de las obras. Entonces, como ya en anteriores oportunidades hemos comentado, digamos, este tema de reinicio de las obras comienza desde que comenzó la paralización. A partir de ahí hay varias etapas que, bueno, en anteriores oportunidades lo hemos desarrollado con, digamos, a mucho detalle y en mayor extensión. Por lo tanto, no me voy a detener mucho en eso, pero si no, para darles un contexto. ¿En qué sentido? Que cuando, por ejemplo, al contratista en este periodo, incluso en este momento hay este proceso de, asumo que todos los contratistas están en este proceso elaborando el cálculo de sus ampliaciones de plazo que tienen que presentar pronto, hay que tener en cuenta que a partir del 5 de junio, para muchas obras se les ha autorizado que se anuden y hasta el 20 de junio tienen el plazo máximo para presentar toda una serie de documentaciones, incluyendo el plazo. Entonces, en ese contexto habíamos diferenciado que hay tres periodos de plazo donde se tiene que analizar, digamos, antes de que se reinicie la obra. Entonces, quiero detenerme un momento de esto para, digamos, desarrollar a continuación el resto de los temas, teniendo presente que la supervisión es un representante del contratista, de la, disculpen, es un representante de la entidad, eso era para, bueno, para despertarlos un poco. Es un representante de la entidad. ¿Y cuál es su función principal? Su función principal es garantizar de que la obra se ejecute de acuerdo a la calidad que manda el ESPEN Técnico. Su función es tener cuidado y exigir que el contratista ejecute la obra en estricto cumplimiento del ESPEN Técnico. Entonces, esa es su función principal, ¿no? Y, adicionalmente, también vela por la buena administración de las gestiones del contrato, en el sentido de que tiene que pronunciarse sobre diferentes opiniones o consultas y trámites del contratista, ¿no? Como, por ejemplo, ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales, modificaciones de contrato, que justamente es materia de lo que vamos a ver en este momento y que lo hemos también desarrollado en extenso. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que, de acuerdo, y estamos siempre en el marco de obras públicas, por favor, de contratos de obras públicas, de acuerdo a toda la normativa que también se ha desarrollado y que, por ejemplo, las más principales son el Decreto Supremo 080 de la PCM, el Decreto Relativo 1486, el Decreto Supremo 101 y la Directiva 05-2020. Toda esa normativa ha establecido, unos, digamos, dándole el marco y otros al detalle como la directiva, que los procedimientos en los cuales se tienen que analizar los plazos y costos en este periodo, en la primera etapa, y eso lo pueden ver en las líneas verdes, hasta antes de que se apruebe la ampliación de plazo, donde se va a manejar incluso aprobaciones de costos, la supervisión no entra. Eso, digamos, llama la atención, teniendo en cuenta que, como hemos visto, el supervisor es un representante de la entidad en obra y podía haber sido de gran utilidad en esta época. Sin embargo, en estas normativas no se le ha incluido. La supervisión únicamente va a participar a partir del reinicio de la obra. Antes, en la evaluación de los plazos, que incluso se van a ver en los plazos de ejecución de obra, de los mayores costos, que en cierta forma podríamos habernos apoyado en la supervisión, no se va a poder porque legalmente el supervisor no entra en la foto, no entra en la figura. Esto llama la atención, ¿no? Pero bueno, así está establecido. Sin perjuicio de ello, sin embargo, por ejemplo, trae a colación en la mañana, me llamó un amigo que también es un supervisor y me comentó que la entidad le había pedido opinión, por ejemplo, y que se pronuncie respecto a la ampliación de plazo que el contratista estaba pidiendo con cargo a esta emergencia sanitaria, ¿no? De lo que está establecido en la directiva 105. Entonces le comentaba, y por eso le traigo a colación esto, de que si bien en la normativa, digamos, no se le hace participar a la supervisión porque todo el trámite es entre entidad y contratista, sin embargo, a pedido de la entidad, el supervisor no puede negar su participación. Si bien no va a ser vinculante, quizás no va a formar parte hasta de sus informes en la parte de los análisis, de los antecedentes, de toda la documentación que va a sustentar este análisis, sin embargo, no puede escaparse o no puede eximirse, digamos, argumentando que, bueno, en la normativa no me dice que yo entro, no puede eximirse ante un pedido de la entidad. Es más, lo más seguro e incluso lo recomendable sería que todas las entidades soliciten en esta etapa, que es muy delicada para todas las entidades donde se va a requerir mucho análisis, se apoyen en la supervisión, teniendo en cuenta que, primero, no lo va a ser gratis, ¿no? Porque durante este periodo también el supervisor, como hemos visto en anteriores oportunidades y también estaba establecido en la directiva 05, hay la posibilidad de que se les reconozca mayores costos en este periodo. Así que, por esa parte, el supervisor tampoco debería preocuparse. Entonces, quería comenzar con ese detalle y tener ese marco, ¿no? Que, digamos, si nos apegamos estrictamente a lo que establece la normativa, la supervisión va a entrar a cumplir sus funciones recién una vez que se apruebe la ampliación de plazo en la etapa donde participa para la revisión de las variaciones de precios. Lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero, digamos, en estricto, recién va a participar desde el reinicio de la ejecución. Es decir, participaría únicamente durante la ejecución de la obra, verificando o supervisando que esos trabajos se realicen, implementando el plan de seguridad y salud que, previamente, la entidad ha tenido que aprobar. Eso también lo vimos en su oportunidad. Entonces, quería comenzar con, digamos, con ese marco. Por favor, hay que tenerlo muy presente esto. En esta oportunidad, hasta antes de que se inicie la obra, la supervisión no entra. Al menos toda la normativa que he mencionado hace un momento y que también se ha desarrollado en su oportunidad, no lo hace participar. No hay ni siquiera plazo, aunque sea, ni por accidente lo han mencionado. Entonces, vuelvo a insistir en eso. De tal manera que algunas entidades, tampoco lo digo esto, para que no se confíen y estén pensando que, por ejemplo, cuando el contratista en esta oportunidad pida su ampliación de plazo por todo el plazo de ejecución de obra, incluyendo las paralizaciones, digamos, de estas tres etapas, estén solicitando informe y podrían perder tiempo. Básicamente por eso. ¿No? De tal manera que, como sabemos, ahora hay solo 15 días calendarios para la entidad para que se pronuncie, incluso si no se pronuncia, hay una especie de silencio positivo. Y entonces, si todavía le vamos a requerir a la supervisión, se podría hasta dejar pasar el tiempo y podría la entidad cometer un gravísimo. Dicho eso, entonces, solo para recordar, ¿no? Y, digamos, ponernos siempre en contexto, dicho lo anterior, ya habíamos indicado que era el supervisor de obra, pero, digamos, rápidamente hay que tener en cuenta que en toda obra que supere mayor a 4.300.000, tiene que haber necesariamente una supervisión de obra. Cuando hablamos de supervisión de obra, digamos, en muchos casos, no es que solo nos vamos a referir al supervisor, ¿no? Sino también nos vamos a referir al inspector, porque también va a haber obras pequeñas donde van a haber inspectores. Y su función es lo mismo. Entonces, de esa parte, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, siempre nos acostumbramos al supervisor, porque, digamos, la tendencia o la generalidad de los casos es un supervisor. Pero, válidamente, estas funciones son para, mejor dicho, ni siquiera válidamente, tiene que tomarse así. Válidamente también es para el inspector. En el caso anterior, cuando le comenté también, si la entidad quiere pedirle una opinión, digamos, no al supervisor, sino al inspector, que hay en esa obra, también el inspector no puede eximir. Es más, en ese caso, con más razón todavía, porque el inspector es un personal de planta de la entidad, o alguien contratado que tiene vínculo hasta laboral con la entidad. Con más razón todavía. Dicho eso, sabemos, siempre poniendo en contexto, que cuando hablamos de un supervisor, hablamos de una empresa o persona natural que ha sido contratada expresamente para el control y supervisión permanente y directa en una obra. En otras palabras, para que vive en obra. Al menos, mínimo, el jefe de supervisión para que vive en obra. Equivalente a un residente. Es como su contraparte. Entonces, dicho eso, como su función principal, digamos, es el control y supervisión, así está establecido en el artículo 10 de la ley, y en la 186 del reglamento, así está establecido. Entonces, con ese contexto, con ese marco, vamos a tocar incluso cuáles serían sus responsabilidades en adelante en este ambiente, en este periodo post-COP. Para entrar, digamos, nuevamente en contexto, hay que tener en cuenta que cuando el supervisor, incluso esta es una de sus nuevas funciones establecidas en el reglamento, o sea, vigente desde el último día, el mes de enero del año pasado, es que ahora la supervisión revisa las programaciones de obra de los presentados por los contratistas a la firma de contrato. Esa es su función. Entonces, en estricto, digamos, en estricto, podría revisar las programaciones que va a presentar el contratista en esta oportunidad para establecer su plazo de, su nuevo plazo o sustentar su nueva ampliación de plazo. En estricto podría ser, ¿no? Porque una de sus funciones establecidas, ahora vigente, es que él tenía que revisar todas las programaciones, no solo durante la ejecución de la obra, por las modificaciones otorgadas durante las ampliaciones de plazo, sino desde el inicio, el que incluso presentó para la firma del contrato. Dicho esto, incluso aprovechando esta, digamos, esta oportunidad, comentarles, ya que viene al caso, que para obras que recién van a iniciar, y ojo con esto, o sea, todo lo que hemos visto y este marco que hace un momento incluso les presenté en el gráfico, y toda la normativa que se estableció son para obras que han estado paralizadas y van a reiniciar. O sea, ya tenían, aunque sea un día de ejecución de obra. Para aquellas obras que han firmado contrato, o sea, solo habían firmado contrato y todavía les faltaba, digamos, que le hagan la entrega de terreno, que le den el adelanto directo, bueno, todas las cinco condiciones, ¿no? Su designación de supervisor, presentar el expediente técnico, el adelanto, el calendario, mejor dicho, el calendario de presentación de materiales, ¿no? De entrega de materiales, disculpe, el calendario de entrega de materiales si es que se requería. O sea, digamos, todo eso, si es que todavía no se había cumplido, esto no aplica, por si acaso, porque equivocadamente se pueden estar haciendo análisis ficticios, de hecho, que podrían generarse de esa manera, ampliaciones de plazo ficticias, como por ejemplo, movilización de equipo, cuando eso no puede darse en una obra que todavía no ha iniciado, ¿no? Eso ya está en su expediente técnico. Entonces, quería hacer este hincapié, ¿por qué? Porque en esta oportunidad, este supervisor, que por ejemplo, va a iniciar la obra, va a tener que revisar esta programación de obra, presentada por el contratista, pero sin considerar los dos periodos de plazo que la directiva ha establecido, ¿no? O sea, el periodo de paralización, definitivamente no hay forma de que lo incorporen porque esa obra no estaba paralizada, ni siquiera había nacido todavía. El segundo periodo, que era de movilización, tampoco, porque, de movilización, porque se entiende que tenía que, primero, haber sacado equipo de su obra, ¿no? y como no sucedió eso, tampoco podría haber. Lo único que podría analizarse es el tercer plazo, que es la ejecución de la obra implementando ese plan. Y dependiendo de la característica de la obra, ahí sí tendrá que tenerse especial cuidado para el análisis, digamos, si es que hay opción que el contratista pida una reprogramación de sus trabajos, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, acá sí entra el supervisor. Si bien, como digo, no va a estar dentro de ese marco de lo que hemos comentado hace un momento, sí va a estar, sí, mejor dicho, su función crítica, ahora sí va a participar cuando el contratista va a presentar su programación adecuada, incluso a la fecha de inicio, porque ya no hay forma que revise lo anterior, pero en esa oportunidad que va a presentar su calendario adecuado a la fecha de inicio, lo más probable es que incorpore o quiera incorporar estas reprogramaciones. Dicho eso, entonces, esta función sí aplicaría, pero para ese tipo de obras, por si acaso. Entonces, hay todo un procedimiento, digamos, no es materia de esta exposición, ese tema, creo que en algún momento tenía, lo habían analizado a profundidad, donde hay un procedimiento, ¿no?, de plazos, en algunos casos perentorios, de cómo se sigue esta revisión de estos calendarios, ¿no? No es, como digo, materia del tema, pero sin embargo, quiero hacer énfasis en que esta función sí tiene que cumplir la supervisión para este tipo de contratos. Otras funciones que va a tener que realizar este supervisor, disculpen, la supervisión, va a tener que realizar la supervisión durante ya el reinicio de ejecución de la obra, es que, de todas maneras, y en su oportunidad vamos a ver, es verificar no solo que la obra se ejecute de acuerdo al expediente técnico, digamos, en lo que corresponde a aspectos técnicos, ¿no? Como este plan de seguridad se va a incorporar al contrato, va a formar parte del contrato, vía modificación, ¿no? Entonces, va a formar parte ya del contrato. Entonces, como su función de la supervisión es velar el cumplimiento, entonces, va a tener que asegurarse esto. Entonces, por un lado, van a haber dos escenarios. Un primer escenario es que ya la supervisión haya incorporado desde un inicio su especialista en SOM, ¿no? En seguridad y salud ocupacional. Y medio ambiente, digamos, todo el gran título que tiene este especialista y más conocido como especialista en SOM. Si tiene un especialista en SOM, a través de este especialista va a tener que realizar esta función. Ya no necesitaría, digamos, tratar con la entidad un mayor costo en este extremo. En tanto que si no tuviera un especialista en SOM, ahí sí va a tener que hacer un trato con la entidad para incorporar y había, digamos, también modificación del contrato por el lado de la supervisión para cumplir esta función. Porque acá sí va a ser delicado ya la incorporación. No va a ser, digamos, la supervisión de lo que usualmente se hacía, ¿no? El tema del medio ambiental o el tema de seguridad que, digamos, que la supervisión verificaba que todos los trabajadores estén con sus implementos de seguridad y que cuiden todo el tema de mitigación ambiental. digamos, eso era lo común hasta ahora. Adicionalmente, acá ya hay un tema delicado que es más de salud ocupacional. Entonces, si es que no hubiera un especialista en salud ocupacional, se va a tener que incorporarse porque su responsabilidad de la supervisión también es eso. Teniendo en cuenta, algunos en este momento dirán, oye, pero ¿y qué va a hacer el médico y el especialista de enfermería que incorpora ese plan? Eso es el médico y especialista de enfermería a cargo del contratista que tiene que, digamos, realizar ese trabajo. Pero ¿quién va a verificar que justamente ese médico y esa enfermería y todos los implementos que se van a considerar en el plan va a verificar? Es la supervisión. Entonces, tiene que incorporarse a este nuevo especialista y tiene que garantizar que justamente se implemente todo eso. Es más, de alguna manera, digamos, como van a hacerse vía modificación al contrato, sería adecuado incorporar hasta penalidades si es que el contratista no cumple adecuadamente este cumplimiento del plan, de alguna manera, para obras en ejecución. en tanto que para las obras que van a recién comenzar, ahí sí es más fácil ya incorporar estos cambios antes inclusive de iniciar la obra. Ya, esa es su función más fuerte que más adelante lo vamos a detallar cuáles serían, digamos, sobre la base de lo que ha establecido el MINS en su resolución 239 y 265, digamos, de qué cosas, digamos, mínimas tendría que estar verificando eso. Como tenemos en dos partes, eso en la segunda parte lo vamos a detallar. Y, digamos, a continuación, digamos, o vinculado a esto, es que él tiene que, el supervisor tiene que realizar o, digamos, o verificar y gestionar en su oportunidad o es la administración de riesgos. Y uno de los riesgos más fuertes va a ser en este momento, al menos en este periodo, justamente, el tema de la implementación del plan de seguridad. Durante el procedimiento, digamos, ya en la etapa de ejecución, siempre van a generarse dudas y consultas por parte del contratista, relacionadas directamente con el plan o también relacionadas con la ejecución propiamente dicha de la obra. En algunos casos, van a estar amasados mucho en esta oportunidad con el tema del plan, por decir, ¿no? Por ejemplo, yo tenía que garantizar mi distanciamiento social de un metro y medio en la obra, así estableció mi plan. Pero quizá por necesidad, y va a pasar por necesidad, no va a poderse cumplir este distanciamiento social de un metro y medio por la particularidad de la ejecución de la obra. A pesar de que quizá eso se haya incorporado o se haya contemplado haciendo una reprogramación de obra o cambiando el proceso constructivo que al final afectaría el plazo, a pesar de eso, digamos, podría requerirse, digamos, operativamente en un momento dado, un cambio de proceso constructivo que requiera ser absuelta por la supervisión. Esta función también tiene que realizarse. Y en este caso, como ven, va a ser esencial este especialista en SOMA que tiene que participar por el lado de la supervisión, de hecho, que contratista también tiene, pero por el lado de la supervisión, la absolución de estas consultas. Teniendo en cuenta que acá ya no hay que, bueno, es una consulta que hay que derivarlo al proyectista. Acá ya no hay forma de derivarlo al proyectista. Todo esto es directamente parte operativa. Todo lo que sea el plan no forma parte de, digamos, de una modificación del diseño de ingeniería. Por tanto, ya olvídense del proyectista, al menos en este periodo. Así que el supervisor va a tener más trabajo en esta parte. Y hay que tener en cuenta solo como una particularidad, ¿no? Eso, bueno, solo para recordarles, como parte de su, digamos, del perfil del supervisor que hay que tener presente que ningún profesional que forme parte del ejecutor, del contratista, puede formar parte también del supervisor, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de especialistas, ¿no? A nivel de supervisor de gente, de hecho, de finirle no puede haber, pero pueden pasar especialistas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del especialista en Soma, cuando usualmente se le condena a medio tiempo. Entonces, no por eso de que esté al medio tiempo podría participar. Y eso hay que tener cuidado porque en este contexto, por falta de personal profesional, podría pasar eso. Por ejemplo, podría pasar en el personal de salud, en el médico, que en algunos casos podría querer, digamos, podría por la necesidad atender tanto a la supervisión como al médico, o los dos lo hayan contratado al mismo médico para suplir esto. Eso no es posible, ¿no? No hay forma. Como dicen, están bien juntos, pero no devueltos, ¿no? Y eso funciona en obra con mayor razón. Otra de sus funciones de la supervisión, o sea, lo he hecho una selección de lo que podría aplicar únicamente a este contexto, ¿no? De hecho, que la supervisión tiene muchas más funciones relacionadas con la ejecución de la obra, ¿no? En que si por obvio durante la implementación del plan, por decir, el contratista haya optado por subcontratar este servicio, porque es posible, ¿no? Bueno, digamos, como de todas maneras es un poco especializado, podría haber subcontratado, ¿no? Por ejemplo, para que le estén sacando las muestras, para que estén haciendo toda esta implementación. Entonces, en este escenario, el supervisor tiene la posibilidad o la facultad de poder, digamos, si es que, digamos, cumple con esas, digamos, no cumple con las condiciones correspondientes, tiene la facultad de retirar a este subcontratista. ¿Ya? Bueno, y no solo al subcontratista, no, a cualquier personal del contratista que, digamos, a juicio del supervisor, y demostrado, de hecho, perjudiquen el avance de la obra. Por ejemplo, el personal de salud que se va a incorporar durante esta ejecución de obra ya va a formar parte del personal del contratista. Entonces, el supervisor tiene, digamos, la potestad de poder retirarlo a ese personal de salud, por ejemplo, al médico, si es que había un médico en obra. de hecho, por inconsecciones, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, por decirlo, ese médico un poco, primera vez que salió a obra, se emocionó, está a sus anchas y después del trabajo se va de pasanda y al día siguiente está ahí regresando un poco al legrón. Lo puede sacar, ¿no? Porque no puede estar así. No lo puede sacar. Puede ordenar a través del contratista por la vía que ese médico no debe ir. Por ejemplo, digamos, tiene esa, va a tener o ya tiene esa potestad, ahora va, digamos, va a poder vigilarlo, digamos, la correcta, el correcto comportamiento profesional, definitivamente, de cualquier personal, incluyendo el personal de salud. Y en esa misma línea, cuando está en plena ejecución de obra anteriormente el supervisión, no anteriormente, es vigente, el contratista podía, así como podía, tenía la competencia de pedir el retiro de cualquier personal, digamos, del contratista, bueno, no todo, disculpen, no todo el, cualquier personal, o sea, al reciente no lo puede votar, por ejemplo, ya, eso sí, pero al reciente para abajo, sí, a cualquier. De la misma forma, también materiales, en lo que corresponde a calidad de materiales, él podría ordenar el rechazo de esos materiales, si es que verificara que no cumplen la calidad. En ese sentido, igual, como en este periodo post-COVID, durante la ejecución de la obra, van a habilitarle mascarillas a la, bueno, varios implementos de seguridad, entre ellas, por ejemplo, mascarillas a todos los trabajadores, y en función al nivel de riesgo, quizá incluso van a ser diferentes tipos de mascarillas a los trabajadores, va a tener que, quizá, incorporarse alcohol, ¿no? Alcohol en gel o alcohol puro. Y ustedes saben que esta, tiene que tener unas especificaciones, no puede ser cualquier alcohol en gel, ¿no? Tiene que tener una cantidad mínima de porcentaje de alcohol. Entonces, si verificara que no cumple con esas especificaciones técnicas, que eso va a estar incorporada en el plan de seguridad, el supervisor tiene esa potestad de ordenar que se retire en todo el lote, ¿no? Es más, así como en materiales, ¿no? No solo que se retire de obra y que se lo guarde en almacén, tiene la potestad de que lo boten del almacén, no puede estar ese material, ¿no? Porque ya sabemos cuando está en obra, ¿no? En el menor descuido, nuevamente lo están utilizando, así que un buen supervisor se va a asegurar de que no solo, digamos, no estén utilizándolo en obra, ¿no? Sino que, y lo devuelvan al almacén, sino tienen que ir al almacén, verificar que no está en almacén y si estuviera, aunque sea, mandar incinerar todo eso, ¿no? Porque si no cumplen esas explicaciones, no hay forma que estén en obra, ¿no? Por ejemplo, esa es otra, digamos, otra de sus funciones en este AM. Ahora bien, si por A o B, a pesar que eso va a estar todo establecido en el plan y justamente el supervisor va a tener que chequear bien esto y en base a ese plan tiene que hacer sus funciones, pero también si hubiera, digamos, alguna medida de emergencia, por decir, sabemos usualmente antes de este tema cuando había emergencias en obra de nivel a nivel constructivo, para garantizar la integridad de la obra. Ahora también se puede incorporar, por ejemplo, algún evento, por decir, no sé, bueno, digamos, hablando hipotéticamente, ¿no? Un foco de infección en la obra o porque, bueno, alguien se descuidó y aparezcan casos positivos, entonces el supervisor tiene la potestad de tomar las medidas en esos casos de emergencia para disponer lo que, primero, en función al protocolo del plan, ¿no? Y también los protocolos de salud de la entidad y también del Ministerio de Salud en función a todo eso, ¿no? Y adicionalmente, si crea conveniente hacer algo más, también ordenar al contratista para que haga, realice eso. A diferencia de, digamos, por eso hago esta diferencia, no de las emergencias que también está estableciendo en las normativas desde siempre para el tema de infraestructura, sino en este tema de la verificación del cumplimiento del plan. Hemos visto en su portilla que la directiva 05 ha establecido el procedimiento de cómo se va a pagar estos mayores costos y estos mayores gastos generales producto de esta implementación de esta emergencia sanitaria, ¿no? Ya se ha establecido todo un plazo. Básicamente, coincide lo que dice, mejor dicho, se parece a una valorización común y cociente de obra, ¿no? Una valorización mensual común y cociente, ¿no? En ese sentido, el supervisor también cuando haga la valorización de los metrados de obra, digamos, metrados de ejecución propiamente dicho de la parte física, también su responsabilidad porque tiene esa responsabilidad, en este caso, sí lo expresamente lo han incorporado a la supervisión, bueno, y como debería ser, ¿no? Tiene que también revisar y elaborar la valorización de esos mayores costos y mayores gastos generales durante la ejecución de la obra. Digamos, en ese ambiente, bueno, ya estoy reiterando, disculpen, sabemos que es en este ambiente post-COVID. y como como parte de sus funciones de la supervisión, tenía que presentar informes periódicos, ¿no? Semanales, quincenales y la típica, el informe mensual y tenía que reportar todo el avance de obra y en su oportunidad también todo lo que es el cumplimiento de las medidas de seguridad. En este caso, va a tener que incorporar un capítulo más del cumplimiento del plan de seguridad y salud, ¿no? En este caso, ya de acuerdo a cada entidad, pero lo más seguro es que van a pedir fotografías donde se pueda verificar, por ejemplo, que se esté cumpliendo con las charlas de sensibilización al personal sobre este tema de la higiene y seguridad y prevención del COVID, la medición de las temperaturas al inicio de la obra, al final de la obra, fotografías de cómo están almorzando, por ejemplo, en campamento, en el comedor y cómo son los ambientes de los dormitorios. Mínimo, de todas maneras, eso va a tener que reportar el supervisor durante sus informes mensuales o los otros informes periódicos que ya estaba acostumbrado o establecido en sus contratos, entonces también va a ser parte de esta función. digamos, esas son otras funciones. Otra de sus funciones va a ser que va basado a todo lo que ya está establecido en nuestra normativa. Por favor, tengan presente que todo lo que estoy comentando al pie de página está en la base normativa. No estoy hablando lo que a mi criterio parezca. Lo que estoy haciendo es comentar lo que ya está establecido y que va vinculado al tema del plan COVID. Dicho eso, entonces, si, por ejemplo, bueno, esto está, lo que ahorita están viendo en pantalla ya es un tema quizá fuera del plan COVID, pero tiene algo de vinculación. Sabemos, y la directiva ha establecido también, que si durante la ejecución de la obra se haya tomado, mejor dicho, se verifique que los presupuestos, los criterios utilizados para establecer la ampliación del plazo previamente, porque hay que tener en cuenta que ahora incluso se va a proyectar una ampliación del plazo porque es previo a que reinicie, si por haber cambiaran esas, primero, primera opción, si cambiaran las condiciones, segundo, si hubieran hecho presupuestos incorrectos o que no se sujetaban a lo que realmente está en obra, se puede modificar, en este caso, vía una adenda, vía modificación al contrato, eso es por un lado, pero también podría haber otra situación relacionada con el COVID que puedan generar otras ampliaciones de plazo, ya, por eso es que va este tema de que el supervisor tiene que emitir opinión sobre solicitudes de ampliación de plazo. Les pongo un ejemplo, digamos, ya le autorizaron el plan, ya lo registró en el SICOB, ya le aprobaron la ampliación de plazo, ya el contratista está reiniciando y de un momento a otro una municipalidad, y que está pasando en este momento, una municipalidad o algún centro poblado, apareció un foco de infección y se asustaron y dijeron bloquean la carretera o la vía o los accesos y si estaban construyendo, por ejemplo, un colegio o estaban construyendo alguna infraestructura, no va a haber forma de acceder a esa infraestructura, eso va a ser una causal de ampliación de plazo, de hecho, que no está relacionada estrictamente a la implementación del plan, pero va amasado a esta coyuntura de emergencias nacional que estamos viviendo, entonces, en esa oportunidad, el supervisor igual va a tener que seguir cumpliendo sus funciones de emitir pronunciamientos de ampliación de plazo en ese contexto. Y una vez que, digamos, está en plena ejecución de obra, digamos, también tiene que verificar el control del avance de obra. Esto, en general, ya es independientemente al COVID, ¿no? Pero, digamos, es parte de sus funciones y es esencial, ¿no? Que el supervisor, en tanto, digamos, cambien las condiciones o el calendario vigente ya, bueno, el calendario programado está perdiendo vigencia, parece una redundancia, en ese caso, tiene la competencia o la responsabilidad de pedir al contratista que actualice estos amplios, estos calendarios, calendarios que irían vinculados a lo que hace un momento comentaba, ¿no? De que haya la posibilidad de replantear o de revisar nuevamente los cálculos que se hayan realizado en la primera oportunidad de pedir la ampliación de plazo y haya la posibilidad de modificar vía, en este caso, vía de adepta. Dicho esto, ya casi cerrando para esta primera, para esta primera parte, acá nos quedamos en esta diapositiva, rápidamente recordar otra de las funciones de, en este contexto COVID. Sabemos que ahora, de acuerdo al decreto relativo 1486 y su correspondiente directiva, hay la posibilidad de incrementar el monto del adelanto de materiales hasta un 25%. ¿No? Hay una particularidad en esto, pero hay esa posibilidad. En esto, y también sabemos que lo del adelanto de materiales se hace en plena ejecución, ya cuando la supervisión está tomando función. Entonces, ahora el adelanto de materiales sí va a tener que ser pedido a través de la supervisión. O sea, este mayor, este plus, este 5% adicional que tiene, digamos, la posibilidad del contratista de pedir. Entonces, otra de sus funciones en este ámbito va a ser revisar este adelanto de materiales de este plus, ¿no? Este 5%. Y hay que tener en cuenta que 5% del monto del contrato original, no es del monto del contrato vigente, ni siquiera es del saldo del contrato, o sea, por si acaso, ¿no? Porque también hay posibilidad de hacer ese análisis originalmente. Ahora le puedo dar hasta un 25% del monto del contrato original. Y también, me hace recordar, porque anteriormente me hicieron esta consulta, tengan presente que no necesariamente es el 25%, o sea, si la entidad lo ve conveniente puede dar hasta el 25%, la normativa ha establecido hasta el 25%, o sea, quiere decir que la entidad podría establecer no, no, digamos, no 25%, puede ser 24%, 23%, o quedarse en sus 20%. Eso también hay que tener presente. No es una obligación, sino es una potestad de la misma entidad que en muchos casos va a ser conveniente para otorgarle liquidez al contratista. ¿Ya? Y, bueno, y funciones adicionales como el caso de que, digamos, si hay una prestación adicional, digamos, ratifica la necesidad de esto, es todo un proceso, digamos, que ya va un poco colateral.